Hola que tal amigos mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos vamos a ir a terminar con las plantas de nuestro amigo Alejandro Vamos a seguir trasplantando las plantas que nos hicieron falta Y pues acompáñenme, espero que les guste mucho mucho este video ¡Comenzamos! Bueno pues vamos a empezar Le vamos a hacer un pequeño arreglito Suscriptor Este es un pequeño detalle El agradecimiento Ojalá que le guste ¿verdad? Y pues además le damos un pequeño pedacito de nuestro jardín A ver que tal A ver si le gustan Esperemos que sí Que yo digo que sí ¿verdad? Espero Listo Listo El otro lado Recuerden que cuando tenemos una maceta que no tiene un edificio de drenaje Se debe regar mucho menos Para que no se nos pudran nuestras plantas O si no hacemos la prueba del palillo O la prueba del palito Introducimos un palo seco hasta el fondo Si sale mojado o si sale húmedo No regamas Pero si sale seco Entonces sí podemos Echarle agua Terminamos Ahora sí Ahora sí Vámonos Acompáñenme Y llegamos a la casa de nuestro amigo Alejandro Ahora sí como pueden ver Ahora sí llevé mis cosas No se me olvidaron Y vamos a empezar Y vamos a empezar con esta hermosa Tradescantia Y una peperomia Las vamos a Podar Y las vamos a acomodar En esta bella y hermosa Maceta Esta es de piedra Esta maceta Y está muy bonita Y pues vamos a empezar A quitar Estas plantitas De aquí Para poder Revisarlas Quitar las hojas secas Podar Y volver a acomodar En esta hermosa Maceta Maceta si ven una mano es de nuestro amigo Alejandro que nos fue a preguntar unas cositas sobre las plantas y aparte a platicar con nosotros con nosotros con nosotros así ya nos está quedando y ya solamente le vamos a poner las piedritas blancas para que se vea muy bonito que es el toque final listo para que ya la acomoden en el lugar que paf bueno pues ahora seguimos que en esta otra plantita igual le quitamos las hojas que ya están feitas y cambiamos el sustrato rápidamente para que no se nos haga tan largo este video por eso se los puse en cámara rápida espero que lo disfruten yo como les digo yo los disfrute bastante aquí limpiamos sus hojitas aquí limpiamos sus hojitas y listo listo ahora si el toque final le ponemos las piedritas blancas para que se vea preciosa y seguimos con esta otra belleza a esta tuvimos que limpiar lo que fue la maceta quitar todas las hojas secas porque realmente está muy maltratada esta plantita realmente tenía muchísima muchísima agua exageradamente la verdad que me costó mucho sacar la tierra porque tenía la tierra súper empantanada inclusive hasta dudaba yo que tuviera hoyos pero como vieron tuve que destapar los hoyitos de drenaje y hasta abajo puse este traté de poner lo más que se pudiera de hojarasca para darle mucho mejor drenaje y no se le siguiera encharcando el agua ahí abajo ahora si vamos a limpiar lo que son sus hojitas cada una de ellas para que quede hermosa como esta belleza no me gusta no tenía espacio entonces ya no le pusimos piedritas así la dejamos y terminamos de limpiar la maceta que estaba preciosa bueno pues ahora vamos con esta hermosa pata de elefante Beucarnea recurrubata es un nombre científico de esta hermosa pata de elefante de la familia anolina seae es una especie de importancia ornamental ahora vamos con este hermoso geranio le quitamos las hojitas secas y que estuvieran maltratadas lo podamos un poco y también quedó hermoso este geranio muchísimas gracias a nuestro amigo Alejandro por abrirnos las puertas de su casa y por la confianza que nos otorgó y obviamente por todas sus atenciones muchísimas muchísimas gracias y ahora sí a cuidar de estas bellas y hermosas plantitas porque espero que te duren mucho mucho tiempo bueno pues así quedaron estas últimas macetas se acuerdan que nos había faltado estas cinco macetas así quedaron esta chiquilindilla nada más que la pusieron al revés la puso al revés por eso se ve así pero ahorita la voy a agotar pero así quedaron estas pechezas ay las suculentas me encantan me siguen encantando y a esta pues le limpié todas sus hojas como ya vieron la limpié le quité las hojas secas y quitamos la tierra que tenía porque estaba demasiado empantanada y pues no pobrecita y la pata de elefante pues así quedó así quedó la descubrimos un poquitín para que se pudiera ver más se pudiera apreciar esta belleza que estaba espectacular me encanta fíjense ahora yo espero que nos escuchen la música y acá quedó el geranio y quedó igual así que pues esto ha sido todo por el video de hoy y si te gustó mucho mucho este video déjame un like, comenta, comparte y por supuesto suscríbete a mi canal que tú y yo nos estaremos viendo para un próximo video que estés bien cuídate mucho que dios te bendiga hasta luego bye bye